El algodón es un elemento clave durante toda nuestra vida. El algodón es ese elemento sagrado que representa para nosotros un vínculo muy especial entre lo espiritual y lo material. El algodón en simple vista es un árbol, pero si lo miramos desde el punto de vista cultural, es el recipiente donde se deposita el conocimiento. El proceso del algodón lo sembramos, lo recogemos, la echamos al sol y luego entonces agarramos cada bolita, ¿no? Y nosotros, las mujeres, pues le sacamos las pepas, luego las enrollamos así como estas, listo para el hilado. El algodón se utiliza de diferentes colores porque de la misma forma la tierra existe en diferentes colores. Y como el algodón es ese medio de transporte en los rituales, hay diferentes etapas en las que también se utilizan para iniciar o cerrar ciclos en ese proceso del ritual. El algodón en muchas ocasiones se convierte como un elemento de enseñanza, un elemento, digamos, de la casa en el hogar donde los padres les transmite toda la enseñanza cultural, artesanal e incluso se convierte como un escenario distinto a estar en cuatro paredes, pero una escuela, una escuela para los niños, para la nueva generación. Ya que quiera profundizar, pues le toca ir a la escuela propia, que es la cancura, donde los mambo les comparten con mayor profundidad, pero en este caso como la base, ¿no?, el que hace eso. En la Sierra Nevada hay una escasez del algodón y mucho menos, más de siete variedades que son muy conocidos en la sierra y no los tenemos. Si muchos tenemos, serían unos tres, lo que da en la región, ¿sí? Y otros, esta vía de extinción que toca con este proyecto, la idea es que podamos rescatar incluso la semilla y todo lo demás. La juventud deben seguir llevando esta tradición, ¿no? Y lo que pienso es que hay que impulsarlos, impulsar la importancia que tiene el algodón y también, pues, buscar mecanismos para que se siga implementando en las comunidades, en la familia. Porque desde ahí es que, llevando este conocimiento, es que no vamos a permanecer y vamos a tener viva la cultura, ¿no? El algodón tiene el futuro para nosotros, ¿no? Sobre todo para las mujeres. Siempre y cuando no olvidando la parte cultural, la parte del conocimiento ancestral, ¿no? No dejando eso, pero sí, sería una, un mecanismo y sería un apoyo, ¿no? Para las mujeres arhuacas. El arhuaco, lo que queremos es, en un lado, proteger nuestra cultura, volver a reactivar el tema, fortalecimiento de la identidad cultural, pero a su vez, una meta que a todos nos interesa dentro del país. Entonces, en eso, quiero invitar que afinemos bien y seguramente esto tendrá una gran historia. Gracias. 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 Gracias.